Hola comunidad, hoy quiero hablarles sobre Venela Music. Venela Music es un reproductor de audio ligero, sencillo, con una interfaz clara y legible para Android. Para instalar Venela Music, abrimos el repositorio F-Droid y tecleamos Venela Music. Estamos acá, como pueden observar, ya yo lo tengo instalado. Para instalarlo, presionan sobre el nombre de la aplicación. En lugar del botón RUN, le aparece el botón Instal, presionen sobre Instal. Después de un breve periodo, se le instala la aplicación y ya estará lista para usarse. Pueden presionar sobre el botón RUN o buscar en el escritorio de su dispositivo Android, buscar por el icono, como el que se muestra acá, presionen sobre el icono y ya está la aplicación lista para usarse. Es una aplicación que es muy fácil de usar, por tanto no quiero extenderme mucho, solo quiero mostrarles algunas, dos o tres características en las configuraciones. Library Screen, Tag Order, como pueden observar, pueden seleccionar varios tags. Yo solo tengo seleccionado el tag Files para reproducir ficheros explorando el sistema de ficheros de Android, o es decir, la estructura de directorio de Android. Otra de las opciones que quiero mostrarles es el File Browser Home, que es a partir de donde usted quiere buscar los ficheros de audio que usted quiere reproducir, o es decir, el directorio raíz. Acá tenemos la pantalla de reproducción. La pantalla es realmente sencilla. Y esta es una aplicación que sigue la filosofía de Unix. Y como he dicho otras veces, me gusta la filosofía de Unix. Otra de las características que me gustan en Benela Music, es que si usted cierra la aplicación y está reproduciendo un determinado audio, cuando la abre y vuelve a reproducir el audio, empieza por donde se quedó la vez anterior, es decir, cuando usted cerró la aplicación. Bueno comunidad, espero que les haya gustado el video y nos vemos próximamente. ¡Gracias!